... Vamos a presentar a la disertación de José Luis Sorcín, ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Rosario, con un posgrado de cultivo de grano en la Facultad de Buenos Aires. Y es ATR de la regional Los Urgentes, Indriville, y tiene una experiencia laboral bastante abultada. Yo soy también de la regional Los Urgentes, Indriville, Adrián Moriconi es mi nombre, y lo dejamos con José Luis, en impacto del manejo de cultivo de soja en diferentes ambientes del sudeste de Córdoba. Hola, buen día a todos. Adrián, muchas gracias por la presentación. El título de la presentación es Sudeste de Córdoba, en realidad los datos provienen del sudeste de Córdoba, pero podría bien llevarse a cabo en todo lo que es el manejo de lo que es zona núcleo. Ahí están los últimos que llegan de ver a Silvina Luna, que estaba tocando. Para acordar expectativas en cuanto a la presentación, porque hablar de manejo de cultivo de soja es muy extenso, y el taller solamente nos piden que tengamos 15 minutos de presentación, vamos a ver cuáles son los puntos que vamos a tocar de manejo, que es algo muy extenso. Los aspectos de manejo que vamos a considerar tienen que ver con lo que es fundamentalmente manejo de grupo de madurez y fecha de siembra en diferentes ambientes, que es dentro de las variables de manejo la que mayor impacto tiene el rendimiento, y si tomamos una decisión equivocada en lo que es grupo de madurez y fecha de siembra en función del ambiente, probablemente no con otras prácticas de manejo podemos corregir demasiado ese error de haber elegido mal. Y todo lo que sea nutrición, protección de cultivos, que es muy importante, por ahí lo podemos dejar a la parte de preguntas, la parte de nutrición hubo otro taller esta mañana, pero podemos pasar a la parte de preguntas y por ahí discutirlo. Lo otro que van a ver son todos los datos y toda la experiencia y todo el aprendizaje que nos transmitió Héctor Bacorrido durante tanto tiempo, entonces uno lo que hace no es más que interpretar toda esa información y aplicarla diseñando lo que es estrategias para los ambientes de producción que uno tiene, no hay nada en eso que no está inventado. Los tipos de ambientes dentro del sudeste de Córdoba, como en todos lados hay buena diversidad de ambientes, predominan lo que es clase 1 y 2, pero a los fines de la presentación, por los tiempos que decía antes, vamos a referirnos a los extremos, suelos clase 1 y 2, suelos clase 4 y 6, y toda la gama por ahí que puede estar en el medio de ambientes, discutirlos luego. Y vamos a hablar de probabilidades, no de una receta. Como sabemos lo que es la agronomía como rama de la biología, nada es determinístico, todo es probabilístico, podemos llevar a cabo la misma acción y tener un abanico de resultados que haya más probabilidad de que ocurra más un resultado que otro, lo cual no quiere ocurrir que en la campaña que viene ocurra algo que no esperábamos que pueda llegar a ocurrir. En cuanto a caracterización ambiental, lo cual es muy grande también, traté de resumirlo solamente en dos diapositivas, pongámonos de acuerdo en qué es potencial de ambiente. Yo definí potencial de ambiente, por un lado compuesto por lo que es la calidad del suelo, o sea la parte edáfica, qué contempla lo que es la clase de uso del suelo, la fertilidad fisico-química y el manejo previo que haya tenido ese lote. Entre eso entra el antecesor y demás. Y dentro de lo que es la parte climática hay un montón de variables las cuales uno no puede manejar a priori con la radiación o la temperatura para tomar una decisión, entonces elegí dentro de las variables climáticas aquella que yo puedo al menos predecir o medir. Dentro de eso se encuentran el agua útil, la cual es cuantificable, la fase ENSO, que es pronosticable, y ahí podemos saber si hay mayor o menor probabilidad de que yo lleve adentro de lo normal. Y la Napa, que es medible y hoy en día hay modelos que podemos estimar cuál va a ser el comportamiento de la Napa durante el año según la fase ENSO que nos encontremos. O sea que tenemos una de las partes de África, la cual es conocida y es cuantificable, y por otro lado tenemos todo lo que es la oferta hídrica dentro de lo climático, lo cual es predecible o por lo menos es, tenemos una distribución de probabilidades de cómo puede llegar a ser. Y en base a esa distribución de probabilidades podemos llegar nosotros a tomar un riesgo de qué tipo de estrategia podemos tomar. Una vez que definimos el ambiente de afroclimático vamos a ver qué tipo de manejo vamos a hacer. Y como decía antes, nos vamos a referir a lo que es la tecnología de proceso de elección de fecha de siembra y grupos de madurez en función del ambiente, que es una tecnología que no tiene costo y como decía al principio es la que mayor impacto tiene en el rendimiento. ¿Qué es lo que buscamos a través del manejo? Bueno, a través del manejo lo que buscamos es precisamente manejar la estructura del cultivo y el desafío es asegurar la calidad ambiental del periodo crítico en ese ambiente. Entonces, por un lado tenemos el ambiente de afroclimático y luego lo que hacemos es a ver en qué condiciones exponemos nosotros a través del manejo el periodo crítico en ese ambiente de afroclimático que estamos definiendo. Y como lo hacemos eso, a través de la fecha de siembra, lo que es el manejo de la densidad, la nutrición, el espaciamiento entre surcos y la elección de genotipo. Y como decía antes, vamos a hacer hincapié en lo que es la elección de fecha de siembra y de genotipo. Si integramos lo que es las diferentes clases de suelo con la oferta climática, la oferta climática es la misma dentro de una región, es similar, tomé en este caso los datos climáticos del INTA Marcos Juárez, y si hacemos una integración con los diferentes tipos de suelo, tomando como decía antes, un suelo clase 1 o 2 respecto a un suelo clase 6, podemos ver que tenemos distintas probabilidades de estrés. Si bien esas probabilidades de estrés se dan en el mismo momento, que es en el periodo fundamentalmente fines de diciembre y durante el mes de enero, ahí tenemos la mayor oferta de radiación donde podemos encontrar los mayores potenciales de rendimiento, pero también tenemos los mayores déficit de presión de vapor, o sea que tenemos los mayores riesgos de padecer sequía o padecer un estrés hídrico. No solamente podemos padecer un estrés hídrico, sino que también podemos padecer un estrés térmico porque es la época en la que mayor probabilidad tenemos de tener temperaturas mayores a los 35 grados. Recuerden que el periodo crítico, repasando entre R3 y R5 y medio, podemos tener aborto de granos, y me acuerdo de unos talleres, el año pasado, del anteaño, todo el tema de lo que es tallo verde, que se ha discutido. Entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta, y el diseño de qué probabilidad tengo de que me ocurra eso en el periodo crítico. Y no solamente puedo tener estrés hídrico o estrés térmico, sino que puedo tener ambos. La combinación de ambos es peor que el efecto parcial de cada uno por separado. Y entonces, una vez que definimos los ambientes, vamos al manejo de lo que es el grupo de madurez por la fecha de siembra. ¿Qué estrategia vamos a adoptar en cada uno de estos ambientes? Estas son curvas típicas que las hemos estudiado en la facultad y durante el posgrado, y estos son ensayos más recientes que los hizo Lucho Ascheri, del CREA Montemais, en lo cual podemos ver que en ambientes donde no hay limitantes hídricas, podemos tener el 100% del rendimiento relativo en fechas de siembra de la primera decena y la segunda decena de octubre. Y esto es el rendimiento relativo con respecto a su ambiente. Y a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, vamos perdiendo rendimiento. Por ejemplo, hacia el 10 de noviembre nos encontramos en el 85% del rendimiento relativo. Cuando tenemos una moderada limitante hídrica, podemos ver que los mayores rendimientos relativos los encontramos en la segunda decena de octubre y la primera decena de noviembre. Y ya cuando tenemos déficit hídrico marcados, vemos que los mayores rendimientos se dan hacia la segunda decena de noviembre y más hacia diciembre también. En esta gráfica, lo que podemos ver es el tipo de error que podemos incurrir si, por ejemplo, definimos que un ambiente era para alto potencial y lo sembramos tarde, perdemos un 15% de rendimiento. O lo contrario, que es peor. Definimos este ambiente como bueno y finalmente las condiciones hídricas no son las mejores y demás. Y yo si sembré en esta época, el rendimiento se puede caer bastante. Y lo otro que podemos ver es que normalmente entre el 25 de octubre y el 10 de noviembre tenemos en promedio, en el mayor caso de las veces, el 80% en promedio del rendimiento relativo máximo. Con lo cual podemos decir, bueno, si llegamos a un lugar y no sabemos en qué fecha de siembra sembrar, en este lugar precisamente, entre el 25 de octubre y el 10 de noviembre es la fecha en la que menos la podemos cerrar. Ahora, el objetivo de este taller es que discutamos y vemos cómo hacemos para obtener el 100% en este tipo de ambiente, el 100% en este ambiente y el 100% en este ambiente. Es mi idea de que discutamos y que nos llevemos el concepto. En base a eso, lo que definimos son diferentes ambientes para poder establecer estrategias. Entonces, acá lo que es el ambiente edáfico, son los clases 1 y 2 y definimos dentro de la oferta climática la oferta hídrica. Podemos tener lotes con Napa o sin Napa, qué fase ENSO está pronosticada y el porcentaje de agua útil a la siembra, que lo podemos medir. En base a esa oferta hídrica, definimos, perdón, en base a eso definimos la oferta hídrica, que puede ser alta, media, alta. Eso es un criterio personal o que discutimos en su momento en la regional de Presid para poder ver qué estrategia adoptamos en cada uno de los ambientes. Pero en base a ese potencial hídrico que definimos, definimos cuál va a ser la estrategia en cada uno de esos. Entonces, si no tenemos limitantes hídricas, vamos a hacer la de la línea azul, ir a buscar estrategias de buscar potencial de rendimiento. Si no tenemos definido el ambiente climático, o es medio, medio, alto, pero es algo variable, dice estabilidad y lo dice entre comillas. ¿Por qué? Porque estos son ambientes que pueden comportarse de diversas formas según cómo llegue a llover y según qué grado de riesgo pueda tener el empresario en ese momento y cuál es la situación económica en la que se encuentra. Entonces, podemos tener diferentes estrategias bajo un mismo ambiente de afo climático según cómo esté la empresa, cómo sale parada. Seguramente no es lo mismo cuando se salió de la 11-12 que, por ejemplo, cuando se salió de esta última campaña. El riesgo que vamos a querer tomar es diferente. Entonces, eso puede llegar a variar. Y por último, y después lo vamos a ver, lo que son los ambientes. Entonces, con suelos clase A6, no tomamos en cuenta lo que es la oferta hídrica, directamente son ambientes en los cuales debemos elevar el piso. Y lo que les decía antes, que no se ve ahí, está la pantalla muy baja, digamos, como parte de la estrategia es fundamental lo que es la visión empresarial. Cada vez que nos ponemos a diseñar la estrategia que vamos a tener en cuanto a fecha de siembra de grupos maduros en soja, es vital sentarse con el empresario que es el que va, el que tiene que saber qué riesgo va a asumir. Ya vamos a ver lo que son los suelos. Los suelos clase A6, cuál es el motivo por el cual no tomamos la oferta hídrica. Ambientes superiores. Bueno, en ambientes superiores, esto es la probabilidad de tener estrés hídrico, la probabilidad media de tener estrés hídrico. Y estos son los periodos críticos en una rotación típica del 33% de trigo, soja, maíz y soja de primera. Vamos a referirnos a lo que es soja de primera. ¿Y qué pasa si dividimos estos ambientes según sea, digamos, esta misma probabilidad de déficit hídrico según tengamos año niño, neutro o niña? Y ahí podemos ver que las probabilidades cambian y entonces vamos a adoptar diferentes estrategias, estrategias de potencial, por ejemplo, los años niño, en lo cual la probabilidad de déficit es menor y estrategias de estabilidad en aquellos años que vemos que salimos con baja recarga y que encima se viene una estrategia de, digamos, perdón, se viene un año niño en lo cual sabemos que las precipitaciones van a estar por debajo de lo normal. Entonces, en base a esos ambientes que definimos, ¿cuáles son las estrategias que vamos a adoptar? Bueno, yo definí como ambientes de potencial alto aquellos ambientes que nosotros estimamos, una vez que nos paramos en el lote, decimos, ¿para qué está esto? ¿Esto está para, tenemos Napa, es un año niño? ¿Está para más de 45 quintales? Bueno, en base a esa pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que conocer, no es simplemente intuir que puede llegar a rendir, en los ambientes, en estos ambientes de alto potencial, inclinamos más la siembra a lo que es la segunda fecha, la segunda decena de octubre, buscando los mayores potenciales de rendimiento, recordemos que esto baja la probabilidad de tener estrés hídrico, y ahí incluimos lo que son los grupos tres cortos, lo que son los grupos tres largos, y los grupos cuatro que van a ver que figuran en todas las, en todos los tipos de, digamos, de estrategia, pero lo que se distingue de esta fecha de siembra con respecto al resto es que hay una buena presencia de lo que es los grupos tres, nos vamos a la primera de noviembre, vamos con los grupos tres cortos, buscando que el periodo crítico esté en la etapa de mayor potencial. Cuando nos vamos a potenciales medios altos, la diferencia es que cae lo que es en la estrategia, el porcentaje de siembra en la segunda decena de octubre, y nos vamos más hacia la tercera de octubre y la primera de noviembre, y ya cae también lo que es la cantidad de superficie de grupos de madurez tres cortos y tres largos y empiezan a avanzar los cuatro. Y esto tiene que ver porque cuando uno se pone a analizar los ensayos y ve la variabilidad que tiene en el rendimiento, se explica en gran medida por lo que es la fecha de siembra, o sea, ubicar la fecha de siembra y en menor medida por las variedades que estén en esos ambientes. Si bien hay un grupo de variedades que se comporta mejor. En los potenciales medios, que yo, aparte de una idea, digo, bueno, entre 35 y 40 quintales, ya cae bastante lo que es la segunda decena de octubre, nos pasamos más a la tercera y a la primera de noviembre y lo que sale es el grupo de madurez tres cortos y queda solamente un poquito de lo que es el tres largo. Y cuando nos vamos a potenciales medios abajo de 30 a 35 quintales, vemos que desaparece lo que es la segunda decena de octubre y ya nos plantamos más en lo que es tener buen crecimiento de planta y tratar de pasarnos de lo que es el periodo crítico en esa etapa que podemos llegar a tener mayor demanda del ambiente. Y como ven, avanza mucho lo que es los cuatro largos. Y en esto, ¿por qué es de esta manera? Porque en estos ambientes no es que se comporte mejor una fecha de siembra ni una variedad, sino que lo que explica la variación de rendimiento es la interacción entre la variedad y la fecha de siembra. Estos son datos de la regional de Presid, datos de lo que son las análisis de campaña en donde se dividen los ambientes, o sea, ambiente potencial alto, en lo que fue un año niño, en donde puede verse cuál puede ser el error, yo le digo el error tipo 1, porque en estadística tenés el error tipo 1 que es rechazar un ambiente bueno siendo este ambiente realmente era bueno. Entonces yo, por ejemplo, digo no, no es un ambiente bueno, lo siembro en la primera de noviembre y puedo ver que en promedio puedo tener algo más de tres quintales, esto no es un ensayo, estos son en la misma zona, filtrando todo lo que son los lotes similares sembrados en distintas épocas de siembra con las mismas variedades. Y podemos ver hacia un año niña que todos los rendimientos se emparejan, lo que no muestra esta gráfica es que la variabilidad en esta fecha de siembra es mucho mayor y encontramos los mayores rendimientos en esta época de siembra y con mucho menos variabilidad también. ¿Qué pasa en los ambientes inferiores? En esos ambientes que definimos como clase 4 a 6. Bueno, como pueden ver, ya la probabilidad media de llegar a tener estrés hídrico es mucho mayor. Y lo que planteamos en ese tipo de ambiente en cuanto a rotación, que es lo único que quería nombrar, es que planteamos como soja de primera tardía y eso viene normalmente de una rotación de cebada o trigo, luego maíz de segunda y luego la soja de primera del año siguiente. Después si quieren lo discutimos, pero no daba para meternos en la presentación. Si alguno tiene dudas, vemos algunos datos. Pero ¿qué pasa en estos ambientes cuando vivimos en año niño, neutra o niño? Como pueden ver, por más que sea un año niño, las probabilidades de tener estrés en periodo crítico es muy alta. ¿Y eso por qué? Porque son suelos, normalmente naturalboles, o sea, la capacidad de explorar de las raíces es muy poca, tengo napa salina, muy poca profundidad de suelo. Entonces, en enero, con las temperaturas que tengo, con que tenga 10 o 15 días o menos, sin lluvias, con las altas temperaturas el cultivo rápidamente entra de estrés. Entonces, ¿por qué directamente antes en ese cuadro no tuve en cuenta todo lo que es agua? Porque realmente la probabilidad de tener estrés es muy alta y directamente lo que hago es tratar de esquivar lo que es enero. Entonces, la estrategia con ese potencial de ambiente que definimos es comenzar con la fecha de siembra de noviembre con algo de grupo 4, eso es un criterio mío. Ver, porque algún año sucedió, tratar de ver si logro meter algo en el periodo crítico previo a lo que pueda ser la etapa en donde tengo mayor probabilidad de déficit. Digamos, jugarme una ficha en eso. Pero luego, fundamentalmente, lo que me baso es en la segunda decena de noviembre y la tercera de noviembre y la primera, perdón, y la primera de diciembre buscando con grupos 4 largo y 5 corto tratando de extenderme en lo que es el periodo crítico e irme atrás de esa alta probabilidad de déficit. Estos datos salen de lo que es la chacra, del sistema chacra de InRevision donde se comparaban variedades en diferentes fechas de siembra, en diferentes ambientes, como para medir, así como antes dijimos cuál es el costo de elegir mal la fecha de siembra en un ambiente bueno, cuál es el costo de elegirla mal en un ambiente malo, perdón con lo de malo, en realidad un ambiente inferior, entonces podemos ver, por ejemplo, si nos concentramos en las barras, estas celestes y en las amarillas, podemos ver la diferencia entre un grupo madurez 4 largos sembrado en diciembre con un grupo madurez 3 largos sembrado en noviembre y vemos que en todos los ambientes rinde menos y en el ambiente de menor potencial la diferencia llega a ser del 50%, o sea, llega a rendir el doble lo que es el grupo madurez 4 largos. Y lo otro que es importante en estos ambientes también es el hábito de crecimiento porque si se ponen a ver lo que es el grupo madurez 4 largos 47-12 con 46-70 dos plantas que los chicos de Don Mario que están presentes lo pueden explicar mucho mejor pero uno lo que ve en campo es que tienen distinta capacidad de ramificación distinta altura de planta también hay diferencia se veía diferencia en esos ensayos entre estas dos variadas o sea que no solamente es importante o es mucho más gravitante en estos ambientes todas las decisiones que tengamos en cuenta por lo que es estructura de cultivo donde pongamos el periodo crítico. O sea que es más gravitante lo que es la elección de fecha de siembra el espaciamiento entre surcos la densidad y dentro del grupo madurez también el tipo de variedad que elijamos. Y esta es la aplicación ¿por qué de eso? Bueno, si sembramos un grupo madurez esta es la medición de agua útil de lo que es el grupo madurez 3 largos sembrado en noviembre donde cae el periodo crítico y la misma serie climática esa variedad como escapó con el periodo crítico siendo un promedio de esos 3 ambientes de 36 quintales de rendimiento contra un poquito menos de 23 del 3 largo ahí. En definitiva lo que yo tengo que ver es qué porcentaje de cada ambiente tengo en mi establecimiento como empresa y en base a ello definir ambientes de alto potencial cómo voy a distribuir el periodo crítico ambientes de potencial medio alto potencial medio medio abajo y después lo del ambiente inferior o sea qué porcentaje de cada uno de los ambientes tengo y entonces en base a ello definir mi estrategia de siembra como decía Héctor ahí no lo llegan a leer el ambiente de producción condiciona todo lo que es el crecimiento y el rendimiento determinando cuál es el grupo madurez y el manejo que permite alcanzar la mayor productividad o sea todo esto es prácticamente un resumen de lo que pregonó Héctor durante tanto tiempo para cerrar porque estamos en tiempo las ideas principales que quería dejarles es importancia de conocer nuestros ambientes eso es importantísimo donde me paro saber qué tipo de ambiente estoy disminuir la incertidumbre medir todo lo que se pueda predecir todo lo que sea predecible el periodo crítico hoy hay programas que podemos decir bueno en base a la fecha de siembra más o menos cuándo puede llegar a caer probabilidades con las series climáticas hay lugares que tienen series climáticas de más de 100 años donde podemos filtrar por diferentes fases y en base a eso saber qué riesgo corro si voy a decir bueno voy a tomar un riesgo voy a sembrar temprano en determinado ambiente bueno saber qué puede llegar a pasar y si pasa si mi empresa está capacitada entre comillas para soportar ese error evitar los errores tipo 2 en realidad los dos pero el error de tipo 2 que yo que lo llamo de tipo 2 es mucho más grave que el error de tipo 1 aceptar ese ambiente o pensar que un ambiente es bueno cuando o superior cuando no lo es digamos el costo en rendimiento es mayor cada año es diferente y cada año hay que diseñar la estrategia entonces acá no vale lo del equipo que gana no se toca es como hizo Sabela por más que se gane que gane el equipo y hay cosas para tocar no pensemos que porque la estrategia del año pasado no funcionó o no funcionó una vez no va a funcionar siempre cualquier duda quedo a disposición para las preguntas y quedan los correos por si si le puedo servir de algo muchas gracias muchas gracias José Luis si hay preguntas levanten la mano los colaboradores de la sala le van a alcanzar el micrófono ¿qué tal José? una pregunta cortita cuando definías la probabilidad de estrés de ocurrencia o no de estrés se escucha ¿cómo definís el evento de estrés? ¿cuál es la manera de definirla? de eso José se calcula lo que es la evapotranspiración y las precipitaciones cada 15 días una media móvil que se va calculando según digamos con los datos climáticos de Marcos Juárez se va calculando qué probabilidad que entre de estrés y toma un valor umbral de agua útil y el criterio es siempre partiendo de lo que es capacidad de campo esos datos fueron elaborados por Guille Peralta que estaba en Chacras en ese momento no sé si está acá Guille dentro de la sala me parece que bueno ahí está él fue digamos quien tomó la metodología y lo midió en ambientes en ambientes malos por ahí no es recomendable irte un poquito más largo que grupo 4 largo o 5 corto mira experiencia personal no lo no probé más largo que por ejemplo el 5 el 5 corto que es testigo en todas las redes y que se usa más las veces que lo he utilizado por ejemplo no me dio mejores resultados yéndote a un grupo 6 por ejemplo o cuando estaba el 5-5 indeterminado o el 5-8 no dio mayores resultados que digamos como que no se terminaba nunca digamos y terminó rindiendo lo mismo si bien la estrategia era esa que lo que era un 5 corto o un 4 largo digamos no vimos mejores resultados que y lo que mirábamos también es que se te complica el año en el que como vas digamos la siembra atrás digamos el tema de la cosecha y tener piso y demás entrabas a complicar un poquito también entonces no me brindaba mayores resultados si no hay preguntas nomás a lo mejor pasarles el porqué que digamos no me entró en la presentación y lo que quería hacer esas son las evapotranspiraciones calculadas por ejemplo por cómo definir los ambientes según sean los distintos las distintas probabilidades de la mediana acumulada de precipitación para distintos años para lo que es la zona del sudeste de Córdoba y las evapotranspiraciones que hay en una fecha de siembra de octubre noviembre y diciembre lo tiro como alguna duda si hay sobre eso para charlarlo y algo que me interesaba dentro de esos ambientes ya que te referiste a ellos es por qué a lo mejor nos surgió la pregunta pero de dónde surge que planteamos el tema de la soja de primera y no de segunda no hablamos nada de segunda por ejemplo si por qué hay alguna pregunta y es porque tomando datos de dos o tres de tres creas que hay en la región y de la regional cuando comparamos cuando uno separa en esos lotes y ve qué puede hacer con soja de segunda y con respecto a maíz de segunda los resultados que puede encontrar con maíz de segunda son tiene mayores probabilidades de tener un resultado económico mayor que lo que es una soja de segunda y eso lo veníamos viendo porque veníamos fracasando con lo que es soja el tema es dominar malezas en esos ambientes cerrar el surco temprano entonces eso era una complicación pero normalmente y si esto comparamos por ejemplo un alquiler caro para ese tipo de ambiente con todo lo que es la tecnología de de labores más insumos típica para una soja de segunda y un maíz de segunda podemos ver que o sea el criterio de decisiones tengo un ambiente para más de 26 y 27 quintales que la soja sea más rentable o me deje más margen bueno a mí me paro a ver si estoy por encima o por debajo de eso y esa es un poco la decisión que tomé para lo que es definir digamos dentro de la rotación donde pongo el cultivo de soja en ese tipo de ambiente en lo que respecta a lo que es densidad distanciamiento entre surcos con diferentes variedades bueno yo no tengo ensayos lo que vemos que en soja de primera es muy variable y no es no es muy consistente lo que es traje alguna diapo porque seguramente a lo mejor iban a salir no tengo ensayos que digamos que sean consistentes con respecto a los ambientes buenos ambientes de alto potencial en cuanto a espaciamiento entre surcos si en lo que es la fecha de siembra tardía lo que tratás es de achicar surcos la densidad no la podés bajar tanto normalmente son ambientes que el problema de malezas es importante el problema de bicho bolita digamos son suelos sódicos y tenés ese tipo de problema cualquier cosa que temerme el stand de plantas te complica después llegar a R3 con el surco cerrado entonces en este tipo de ambiente por un montón de cosas de lo que es no solamente el ambiente de afroclimático digamos ahí tratamos de lo que es estrechar hilera en lo que es traje esta gráfica que es del posgrado lo vemos digamos si hay algún año de diferencia entre un año y otro lo resume esto acá digamos si hay años que llegaste a R3 y no pudiste llegar con digamos interceptar la radiación máxima va a tener va a tener respuesta al rendimiento lo que es el distanciamiento entre surcos y si no lo tenés siembras de 52 tampoco tenés mayor respuesta cuando digamos esto lo ves mucho más con mucha más probabilidad de respuesta en siembras de segunda donde se trata de achicar hileras pero tenemos muy buenos rendimientos también con distanciamientos a 52 en soja de segunda en ese tipo de ambiente ya en lo que es ambientes inferiores tratamos de reducir siempre porque tampoco tenés digamos en esos ambientes no tenés un consumo que te vaya digamos están siempre en estrés esos ambientes entonces la digamos cuál sería la complicación de sembrar más estrecho bueno que por ahí puedas consumir más agua en etapas tempranas pero en esos ambientes no digamos el beneficio de tratar de cerrar el surco en R3 es mucho mayor a ese riesgo hay alguna pregunta más puede quedar para una si no ya estamos en tiempo a ver por ahí una más puede ser en un momento mencionaste la rotación trigo-maíz soja en ambientes inferiores que vos estás viendo el mejor resultado con esa rotación respecto a la tradicional sí estamos digamos hay años que no podés establecer el trigo o la cebada son ambientes que normalmente lo entramos a dominar con la cebada el tema que la cebada a veces no llegabas a sembrarla el 10 de junio digamos como fecha temprana te quedabas sin humedad son suelos que te quedas sin humedad rápido digamos con suelos de superficie y demás medio complicados así que digamos vos tratás de que la rotación en ese caso siendo intensiva no te cambia mucho tener un cultivo de invierno antes del estival no te cambia la ecuación entonces prefiero tener una cebada tratar de entrar a domar el ambiente generando cobertura con una cebada y cuando pueda entrar el trigo mejor porque tengo más chance de tener agua al momento de la siembra agua superficial digo para poder sembrar y poder sembrarlo más temprano y la soja de segunda en muchos de esos manchones se pierde digamos el maíz se llega a establecer y realmente se vieron mejores resultados también entra sorgo en esas rotaciones el tema es que como es tan complicado el tema de maleza y un año que vos fallaste con la soja de primera o te falló algo que se te llenó de cloris o de gramínea el problema de gramínea resistente también por tulaca aguilés ese tipo de maleza te complica mucho y ahí digamos el sorgo pierde mucho rendimiento y al año siguiente tenés otro problema más o sea con la soja entonces encontramos al maíz como mejor alternativa como gramínea acá el sorgo por los eventos genéticos que tiene el control del cogollero digamos cuando tenés cogollero en sorgo principalmente de la nueva al norte hemos tenido ataques terribles y cuando tenías maíz digamos con los nuevos eventos muy bien controlados entonces digamos respecto a lo que es la soja de segunda que es tu pregunta sí estamos viendo mejores resultados y lo usamos hasta unos años probar con la soja de segunda atrasándola también digamos tercer decena de diciembre más y el resultado con el maíz es digamos nos resultó mejor repito que hay años que no podés hacer la gramínea de invierno y te vas al maíz tardío siempre el maíz el manejo del maíz en ese ambiente es tardío no vale la pena hacerlo temprano bueno muchas gracias José Luis una buena disertación ya que es nuestro ATR nosotros lo conocemos así que creo que ha sido claro en todo muchas gracias a todos por la presencia y bueno nos vemos en los siguientes talleres aplausos